Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Melisa Martí, Nuestra Belleza Latina 2008 y les digo que si tienen alguna fiesta o evento, pueden contratar a Winmac HD Studio. Aquí está Carlos, que es el representante. Cuéntame, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues mira, lo que estamos haciendo ahorita, un nuevo concepto para las quinceañeras, esta foto, esta foto de fantasía. Hacemos que sus sueños los proyectemos en una foto. Tal como ellos se imaginan su fiesta, el día como soñado que van a salir ese día, pues lo reflejamos en una foto. Podemos hacer la cenicienta, cualquier cuento de hadas, lo plasmamos en una foto. Bueno, me parece maravilloso, así que ya saben, para cualquier evento donde necesiten fotos o video, cuenten con Winmac HD Studio.